Bueno, buenos días. Estamos recorriendo la provincia. Nosotros tenemos un compromiso con las ideas de la libertad, ya de muchos años. Y bueno, nunca hemos aflojado en ese esquema, dar la batalla cultural, como dice el presidente. Y ese es nuestro compromiso. Me preguntan mucho si uno está haciendo campaña política, si quiere ser candidato. Entonces, yo le digo que nosotros estamos construyendo que las ideas de la libertad se escuchen en corrientes, que vuelvan a tener un protagonismo, que vuelvan a tener una identidad que se ha perdido. Y ese es nuestro objetivo, difundir las ideas de la libertad, que consideramos que son un tesoro. Y cuando uno encuentra un tesoro, quiere compartirlos con todos. Y eso es lo que hacemos. Vamos a cada localidad, hablamos con los correntinos y les contamos cuáles son los beneficios de las ideas de la libertad. Y en esa tarea estamos y en esa tarea nos van a encontrar los próximos meses. Es un momento difícil para la Argentina, pero es un momento de ordenarla a la Argentina, ordenar sus números, ir a resolver cuestiones de fondo, terminar con ciertos privilegios de la política. Y eso requiere un mensaje, ¿no? Y ese mensaje lo estamos llevando a todos lados. Y bueno, esa es la tarea que nos tiene hoy aquí en Santo Tomé. Difundir las ideas de la libertad, que es lo que sentimos en la sangre como necesidad de transmitirle a la gente de corrientes. Mira, nosotros, yo tengo mi vínculo con las ideas de la libertad de toda la vida, pero sobre todo tenemos una fundación que es el Club de la Libertad, que tiene por objeto difundir las ideas de la libertad, y recorremos habitualmente toda la provincia. Y en esa tarea lo haré a través de la fundación, no personalmente, pero vamos a seguir en este recorrido. Estuvimos ayer en Virazoro, antes de ayer en Goya, hoy estamos acá. Y bueno, en esa tarea vamos a continuar, porque es el compromiso que hemos asumido y es lo que queremos y es nuestra manera de apoyar al presidente en el entendimiento de la política que lleva adelante y en el aporte que es nuestro espacio podemos hacer nosotros para que la gente conserve la esperanza, sepa que falta poco para que los beneficios de estas medidas, que son dolorosas, pero que van a traer una prosperidad al pueblo argentino, son necesarias. Y es alguien que nos ha dicho la verdad, el presidente. Y cuando alguien te habla con la verdad, uno está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para que nuestros hijos puedan disfrutar de los beneficios de la libertad, como dice nuestro preámbulo, y en esa tarea estamos nosotros, asegurando esos beneficios que la libertad puede traer al pueblo de Corrientes. Que sigan trabajando, que como correntinos sepan que en el esfuerzo, en el trabajo cotidiano, en la transparencia de sus acciones, en la honestidad en llevar adelante su tarea, está el futuro de Corrientes, está el futuro de la Argentina, que es un futuro promisorio. La mayoría de la gente del pueblo es honesta, es trabajadora y ama su tierra. Entonces que sigan aportando para que nuestros hijos puedan quedarse en nuestra tierra, no vean las oportunidades afuera, sino que sepan que esta es la mejor tierra para desarrollarse, para vivir con los valores que nuestros mayores nos han legado, que son el trabajo, la honestidad, el esfuerzo y el respeto mutuo y la tolerancia entre los correntinos. Si ese puede ser un mensaje, ese es mi mensaje para el pueblo de Santo Tomás. Muchas gracias, muy amables. A vos, mucho grande.